Hola, ¿tú qué me estás escuchando? Si eres indocumentado y necesitas una licencia de conducir, tengo información importante para ti. Han habido algunos cambios en las leyes de inmigración para víctimas de crímenes. Víctimas de delitos sexuales, robos, asaltos y algunos otros crímenes ahora pueden aplicar para tener papeles y una licencia de conducir. Llama ahora y en menos de 10 minutos puedes saber si calificas. Este servicio es completamente gratis y confidencial. No necesitas cita. Para saber si puedes tener una licencia de conducir, solamente tienes que llamarnos ahora mismo o mandarnos un mensaje. No tienes nada que perder. Dínalo Abogados ha ayudado a más de 80 mil inmigrantes y te vamos a ayudar a ti, así que estaremos esperando tu llamada o tu mensaje.